Cerca de un millón de niños en todo el país tiene un estoma. En los casos de bebés prematuros, una de las causas más frecuentes es la intercolitis necrotizante y en los más mayores enfermedades como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Las causas son diversas y los cuidados también. Por ello, dos enfermeras pediátricas del Hospital General de Castellón pensaron en la necesidad de tener una guía enfermera para el cuidado de estos pequeños. Nosotros aquí en esta unidad trabajamos con niños desde recién nacidos grandes prematuros de 500 gramos hasta niños de 14 años y entonces a la hora de cuidar una ostomía teníamos mucha variabilidad a la hora de lo que es el abdomen y cada uno cuidaba de una forma. Esta guía surgió verdaderamente de esta unidad. Nos pusimos en contacto con gente que maneja este tipo de situaciones y de ahí surgió la idea de formar un grupo con gente de otros hospitales de España para realizar un protocolo estandarizado de los cuidados de estos niños. Y vimos la oportunidad de realizar una guía completa, sobre todo enfocada a ayudar a los profesionales que cuando les dan un contrato o les dan una plaza, les ponen en consultas de ostomías y claro, son muy desconocidos los niños. Y sobre todo iba dirigido a ser un principio a ellos. La guía está pensada para ayudar a los profesionales que atienden a este tipo de pacientes pero también está dirigida a los padres, a la educación en los cuidados. Hacia los profesionales, sobre todo lo que lo hemos hecho es como en tres bloques. En el primero lo que hacemos es un recuerdo fisiológico del niño. En el segundo lo que se hace es destacar las patologías más importantes. En la última parte pues sí que lo hemos dividido en edades puesto que no todos los niños en todas las edades tienen las mismas necesidades. Y la última parte pues claro es el empoderamiento a los padres que es la enseñanza y poderles dar pues una confianza a la hora de cuidar a sus hijos. El papel de la enfermera es básico y por ello se reclama la total presencia de los especialistas en este ámbito, los estomoterapeutas. La enfermera es la que coge y valora al niño durante las 24 horas y entonces está valorando a ver si ese abdomen está bien o no. Es decir, si ya va a producir una patología o no va a producir. Y luego a la hora del cuidado es quien lo hace esa enfermería y quien enseña a los padres a la hora de cómo cuidar esa ostomía porque los niños se van con la ostomía a casa y son los padres quienes tienen que cuidar. Lo más importante para esta población es tener figuras de referencia a los que puedan acudir. Entonces los estomoterapeutas, tanto infantilos como los de adultos son figuras importantísimas dentro de los hospitales. Son los que verdaderamente conocen al paciente y evolucionan con ellos a lo largo de toda su vida. Han sido y son muchas las ciudades españolas y europeas que han reclamado la presencia de las autoras para la presentación de esta guía que sobre todo ha acaparado el interés profesional para mejorar, como siempre, los cuidados.